Hola amigos, amigas, bienvenidos a Barman in Red Nos vamos a hacer el cóctel que se llama Mar Rojo que me lo ha dejado en los comentarios Goku's Bar ¿De acuerdo? Venga, vamos a por él Muy facilito, muy rico y con muy buena pinta Venga, vamos a ribetear el borde del vaso Vamos a echar un poquito de limón ahí en un plato echáis un poquito de tajín de este cítrico lo voy a echar yo Venga, un poquito ahí ahí, vamos a por él un vaso bajo cogeis un vaso bajo al limón y del limón al tajín y lo ribeteamos un poco, a ver, vamos a ponerle ahí un poquito más, que coja por ahí, ahí por aquí un poquito por ahí ya está ya está todo ahí mirad como queda ¿vale? venga en el vaso de la coctelera echamos unos hielos vamos a empezar a darle ¿qué necesitamos? una onza de clamato yo he comprado este ya hecho vosotros lo podéis hacer casero o como queráis o comprarlo o comprarlo como vosotros queráis clamato que cada uno lo prepara un poco a su estilo ahí a ver una oncita de clamato venga esto fuera una onza por ahí zumo de tomate nos lleva otra onza de zumo de tomate esperar voy a limpiarme aquí un poquito que si no me voy a poner las manos pringadas una oncita de zumo de tomate ¡buah! que olor viene ya el clamato una onza de zumo de tomate salsa picante tabasco una gotita ahí una gotita a ver esto con cuidado que a veces hay una gota de tabasco hay jugo de limón de jugo de limón nos lleva media onza de juguito de limón media onza que lo acabo de exprimir que son 15 mililitros de jugo de limón media onza luego nos lleva granadina nos lleva un golpe o media onza yo le voy a echar media onza de granadina 15 mililitros de granadina y luego nos lleva un bosca cítrico un bosca de limón que nos lleva una onza y media de bosca cítrico onza y media ¡buah! huele esto que alimenta onza y media aquí onza y media venga voy a limpiar un poco y continuamos cerramos la coctelera ahí a ver venga y agitamos mirar ahí mirar qué color rojo espectacular venga la dejamos ahí vamos a por el vaso venga vamos a ponerlo ahí que se vea bien vamos a ponerle unos hielos que yo creo que con cuatro hielos esto va a funcionar bien cuatro hielitos ahí y otro más si necesita más le echaré más venga vamos a filtrar la mezcla mirar qué cosa más rica espectacular espectacular qué cosa más rica espectacular boas rojo rojo le voy a meter unas cerecitas ahí a ver voy a poner por aquí unas cerecitas que esto le va a quedar de lujo más rojo imposible más rojo el cóctel desde gokus bar si queréis dejarme vuestras recetas en los comentarios hasta siempre chao